Ay, ay, que me muero, que me muero ¡Cuidado! ¡Que me muero! Una, dos y tres ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Pues él no tenía mucha vida, vamos ¡Viva! 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 Este es mi pueblo Hijo de puta Venía por la tarjeta Te voy a poner culo fino Como te acercas por la tarjeta Te voy a dejar la anu como la bandera de Japón Ya mete la palanca que tengo de pico Te la voy a meter por ahí Y hace palanca ahí Hasta que te abras por la mitad Hijo puta Hola ¿Qué pasa tío? Ahí está Oh my god Dos pescados son como un botiquín Y tarda un segundo en tirártelo Mierda Ese agujero de pescados Oh oh Alerta por subnormal Alerta por subnormal Bueno hostia En la montaña hay gente Vamos a por ello No 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 Espérate que quedan siete Por el culo te la metes Ah Una cosa que vi ayer que fue la hostia tío El Entonces que le va a poder incluir en el vídeo La espumita La espumita Coño se me cae todo el mando Tengo que sacar el mando del baño No veo lo que está allí Toma Viva Toma 257 Muertos Vamos a meternos por los batteries A ver si nos llevan a algún lado Nada Nos vemos salir a la No vemos salir a la Oso buen Un buen Una buena gopia Una gopia Melón 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 Vale derriba a uno Fana derriba a uno Métele al otro El del barret Métele Lo estoy viendo Lo estoy viendo Dale Fana que lo barre No lo barre Fana pro Fana pro Fana 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 te mato Te mato Te mato Cabrón Te mato Ah como lo de hago Ya estoy Ah que tal el ordenador Claro ¿Con mando? Afirmativa Depende de la partida A ver si me da A jugar con Con tecle de rotón Ya tengo Ya lo tengo Mucho más Finciado Ya punto bien Pues la cosa Es el construir Al counter Al apex Si juego Con teclado Pero Esto que El construir Me jodo mal Vale Aquí suelen caer Como mucho Un dúo Y todo el resto Son secuaces Aquí lo bueno Del jefe Es que suelta Dos cosas Suelta la Scar Vale Le cae Un dúo Y una persona Scarrea Yo voy a caer La punta De Para ir Metiendo leña A los que vayan cayendo Como el banano Este de mierda Me ha quitado Rifle Me ha quitado Rifle Me ha quitado Rifle Me ha quitado Rifle Maricón Y me llevan Brazos Y aparece Otro banano ¡Hijos de puta! ¡Vamos! Como niño Me hice ayer Una pizza De masa negra La masa negra Como funciona La masa La masa la hago yo Vamos Que se te quemó No, no, no La masa es negra Es que llevo Dos meses buscando La percepción De la pizza Vivo solo Con mi perro Con el fornite Y con el horno Bueno Aquí tenéis Una foto De la pizza De El Fugitivo Así que Si queréis A domicilio Una pizza De El Fugitivo Nomás que tenéis Que suscribiros Al canal Y darle un like Al vídeo Dejad un comentario Si queréis Y Nos vemos Próximamente También podéis Seguirnos En Instagram Arroba Los Forniteros 88 caught up And make a change Don't remember Yesterday If you got anything to say Reach your mind Before your grave Cause your life Is yours the same Ain't nobody gonna change Everybody stays the same So be different Pooh